En iluminación del puerto, en marzo, festejamos la llegada de la primavera y le esperamos en nuestra sala de exhibición, la más grande y surtida de la costa oaxaqueña, donde encontrará los mejores precios y promociones en las marcas de mayor prestigio en cuanto a iluminación, decoración y ventilación se refiere. En iluminación de la marca Illumilets, le ofrecemos un 10% de descuento. En la marca Tecnolite, estará con descuentos del 8 al 10% de descuento. En ventilación de la marca Master Pan, contará con descuentos del 10% de descuento. Además, lámparas artesanales de onyx y mármol, con descuentos del 10 al 15% de descuento, con pagos en efectivo. Tenemos en existencia productos artesanales novedosos e ideales para regalos. Ven y uno de nuestros asesores con gusto te atenderá. Estamos en Privada San Juan, Colón y Almendros, Puerto Escondido, Oaxaca.